Bienvenido a las palabras del maestro. La cita de hoy es el libro Historias para ayudarte a ver a Dios en tu vida. Parábolas de Egg, volumen 4 Por Shri Harold Klim Un regalo de amor verdadero es siempre el amor que Dios se da a ti y que tú le das a otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.